¡Vamos! Haremos nuestras redes sociales activas como Facebook e Instagram Sin más, comencemos La semana 18 ha concluido y para despedir la temporada regular Haremos un pequeño repaso de lo que sucedió Empezamos recordando los encuentros del sábado Los Chiefs le pegaron en un partido cerradísimo contra los Broncos 28 a 24 Los Chiefs buscaban ser el primero en la conferencia americana Lo cual no ocurrió porque, como los titanes ganaron Los titanes amarraron ese primer lugar en la conferencia americana Ambos terminaron con la misma marca Pero como titanes le pegó a los Chiefs hace varias semanas Se toma eso como criterio de desempate Para poner a favor a los titanes de Tennessee como primer lugar de la AFC Ese mismo día, los vaqueros le dieron una santa paliza a las Águilas de Filadelfia Por un marcador de 51 a 26 Los vaqueros ya están en playoff Las Águilas también, pero también hay que recalcar que las Águilas jugaron con La mayoría de los suplentes que tenían disponibles Muy bien, ahora los juegos del domingo Los Colts perdieron de manera sorpresiva contra los Jaguares de Jacksonville Por un marcador de 26 a 11 Haciendo que se despidieran de los playoffs Los Steelers le ganaron a los Cuervos 16 a 13 en tiempo extra En un partido lluvioso y en las combinaciones los Steelers esperaban a que los Colts perdieran Y a que entre el partido entre Raiders contra Chargers uno saliera perdiendo Lo cual si ocurrió, perdió Chargers y con eso entró Steelers a playoffs Los Leones le pegaron a los Green Bay Packers 37 a 30 Pero ya los Packers en los últimos dos cuartos no estaban utilizando a los titulares Los Cleveland Browns le ganaron a los Bengals 21 a 16 Varios titulares de los Bengals no jugaron Incluyendo al quarterback Joe Burrow Los Vikingos le pegaron a los Osos 31 a 17 De la mano de Kirk Cousins El equipo de Washington Football Team Le ganó sin ningún problema al equipo de los Gigantes de Nueva York 22 a 7 Los Titanes de Tennessee le ganaron a los Tejanos de Houston 28 a 25 En un partido cerrado en donde parecía que los Titanes de Tennessee No tendrían ningún problema Aún así lograron rescatar el partido Y están coronándose como primeros en la conferencia americana El equipo de los Bills de Buffalo Venció 27 a 10 Al equipo de los Jets de Nueva York Buffalo solo necesitaba ganar Para asegurar su división Y así fue El equipo de los 49ers de San Francisco Venció 27 a 24 en tiempo extra A Los Angeles Rams Con esa victoria El equipo de San Francisco Entra a Playoffs Pero como también perdió el equipo de los Cardinals Los Angeles Rams Son líderes de su división Y como ya les mencionaba El equipo de los Cardinales de Arizona Perdió contra los Halcones Marinos de Seattle Por un marcador de 38 a 30 Con esa derrota Los Cardinales no se mueven de donde estaban Solamente quedan en comodines Ya no alcanzan a los Rams Para ser campeones de su división Entre otras cosas El equipo de Miami Venció a los Patriots Por un marcador de 27 a 24 Donde Tua Tagovailoa Se vio muy bien Cabe recalcar que los titulares De los Patriots Estuvieron todo el partido Y ni así pudieron vencer A los Delfines de Miami Con esa derrota El equipo de los Patriots Ya no pudo alcanzar a los Bills En ese liderato de la división Con lo cual Se quedan en comodines Los Bucaneros por su parte Vencieron 41 a 17 Al equipo de los Panthers Con esa victoria Los Bucs Suben al lugar número 2 De la conferencia nacional Y se estarán viendo Contra las Águilas de Filadelfia El equipo de los Santos Venció 30 a 20 Al equipo de los Falcons Pero Ellos además de ganar Necesitaban una derrota De los San Francisco Fonding Niners Lo cual no ocurrió Santos está eliminado Y por último El juego del año Se pudiera decir Los Ángeles Chargers Enfrentaban a Las Vegas Raiders Las Vegas sacaron ese resultado De manera muy dramática 35 a 32 en tiempo extra Fue demasiado extraordinario Ese partido Los dos equipos Se jugaban la vida Si empataban Los dos entraban El que ganaba Entraba Y el que perdía Se iba El equipo de Chargers Está eliminado Las Vegas Raiders Están en playoffs Y le echaron una mano A los Steelers Ya que Con la victoria Ante los Chargers Los Steelers Clasifican Y bueno Pues eso ha sido Todo lo que ha pasado En esta gran semana Número 18 Como estarán viendo Ahora mismo en pantalla El equipo de los Titanes Va a descansar La primera semana De White Car El equipo de los Steelers Se va a medir Ante los jefes De Kansas City Estos dos equipos Ya se vieron una vez Y el resultado Fue demasiado triste Para los Steelers El otro partido Que tenemos En la conferencia americana Es el partido Entre los Patriots Contra los Bills Ese partido Va a estar muy emocionante Ya que los Patriots Y los Bills Se tienen una rivalidad Extrema El otro partido Que tenemos Es el de los Riders Contra los Bengals Ya se enfrentaron Una vez en esta temporada Los Bengals Ganaron su partido Pero ahora Puede ser distinto Entonces pues Así está la conferencia americana Riders Bengals Se juega el sábado Desde la tarde Y en la noche Del sábado Van a jugar Los Patriots Y los Bills El partido Entre los Steelers Y los Chiefs Se van a jugar La vida El día domingo En la noche Ahora vámonos A la conferencia nacional En esta conferencia nacional Vemos que los Packers Descansan la primera semana De White Car Y las águilas De Philadelphia Estarán enfrentando A los bucaneros De Tampa Bay Estos dos equipos Ya se vieron una vez Y los bucaneros Se llevaron el triunfo Este partido Se va a jugar El domingo A las 12 del día Recuérdenlo En la tarde Se van a jugar Los de 49ers Cowboys El día domingo Va a ser un partido Donde vamos a ver Nuevamente A estos dos equipos Que antes eran De los que se enfrentaban Muy seguido En esta etapa De playoffs Y por último Vamos a ver Otro duelo divisional El día lunes Por la noche Cardinales contra Rams Va a estar muy emocionante Ya analizaremos Estos partidos A profundidad En otro video Y bueno amigos Pues así terminamos Este video Esperemos que haya Sido de su agrado Si es así Regalen su like Compartan este video Con todos sus amigos Y suscríbanse con campana Porque ya Estamos en semana De White Car Y aquí Lo vamos a vivir Con toda la intensidad Que se pueden vivir Los juegos A nombre de todos Mis compañeros Nos despedimos amigos Pásenla bien Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!